Leandro, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? San Román, buen día a toda la audiencia. Bueno, bueno, perfecto. Le contaba a la gente que hoy a las 10 de la mañana se realiza el acto oficial. Así es, hoy 21 de marzo, así que está cumpliendo años nuestra localidad, 115 años. Y bueno, vamos a estar haciendo el acto protocolar a las 10 de la mañana y en la plaza principal, Leandro Benialem. Bien. Aprovecho a preguntarte, Leandro, ¿la lluvia, la tormenta no dejó inconvenientes en la localidad de Obrien? No, por acá pasó, la vimos pasar con gran susto porque se oscureció en un momento toda la ciudad. Y sí llovió, pero tampoco tanta cantidad, así que bueno, 25 milímetros nada más entre que empezó la lluvia y hasta ayer. Pero bueno, lamentamos mucho lo que pasó en la localidad hermana de Olascuaga. Claro que sí. Bueno, estamos hablando con el delegado municipal, Leandro Tagón, de la localidad de Obrien, porque hoy Obrien, hoy sí, es el cumpleaños, los 115 años de esta ciudad, de esta localidad, que es partido de Bragado, lógicamente, que tiene cosas para ofrecer, digo orgullosamente, ¿no? Porque tiene producción propia, tiene además de la producción agropecuaria, ganadera, industrial también, la industria del calzado, textil, tiene cosas para mostrar y también turísticas, están trabajando sobre eso y en varios frentes, Leandro. Así es, esta es una comunidad muy pujante. Yo siempre digo que las instituciones hacen que Obrien sea la localidad que es y bueno, la comunidad toda siempre se pone al hombro las causas comunes y sale a trabajar por mejorar el pueblo, por tener un mejor servicio en lo que sea. Fíjate que este sábado nosotros vamos a estar haciendo los festejos de escenario del aniversario de Obrien, lo vamos a hacer en la plaza, tenemos varias bandas que vienen de Bragado, Toto Hidalgo, Barba Blanca, bandas de Chacabuco, y las comisiones se unieron todas para poner la cantina con un fondo común, todas trabajando para luego con todo ese fondo hacer cosas en la localidad, hacer cosas que hace mucho los vecinos queremos hacer, así que fíjate cómo se ponen al hombro las cosas las instituciones y bueno, eso hace que Obrien sea la comunidad pujante que es. Qué bueno, eh, qué bueno digo esto, porque esto obviamente, seguramente es una decisión política de lograr realizar la fiesta del cumpleaños de la localidad y uniendo a todas las comisiones de, a todas las instituciones, digo, de bien público del lugar, no es fácil, pero muy fructífero. No, nosotros, tal cual, nosotros estamos desde la delegación y de las distintas áreas de la Municipalidad de Bragado apoyando, colaborando y haciendo todo lo que tenemos que hacer para la fiesta, obviamente. Las comisiones están también en la organización, porque la verdad que nos han dado una mano bárbara en la organización cotidiana, en todo lo que hay que hacer previo a una fiesta y después todo lo que va a hacer desarmar, ¿no?, la fiesta, que también lleva unos días. Y, bueno, todos estamos trabajando en conjunto para lograr que salga lindo, que la gente lo disfrute, que la pase bien, es en entrada libre y gratuita. Y, bueno, esperando contar con la presencia de la gente de la zona, obviamente, y de la gente de nuestra localidad para que pasen un día en familia. La invitación, como corresponde, para el acto protocolar de las 10 de la mañana, está hecha por el delegado municipal, con quien estamos hablando, y por el señor Intendente Municipal, Sergio Barengui, que reiteramos lo que decíamos al inicio, le guiamos el parte oficial de su Estado de Salud, que afortunadamente ya está nuevamente embragado, bueno, quizás con alguna tarea reducida, pero se sabe si va a estar el Intendente Barengui en el acto. Te digo la verdad, Diego, no le pregunté, no quise molestarlo, estoy muy contento de tenerlo nuevamente embragado, que todos los bragadenses podamos contar con él acá, de que esté mejor su salud, y no quise molestarlo, digo, si viene será una grata sorpresa, si no viene, entendemos que no haya podido venir, así que está bien, las dos cosas van a estar bien. Pero bueno, acá lo importante es que Sergio está mejor y que su salud va mejorando. Y bueno, como vos decías, el acto es hoy a las 10 de la mañana, es el acto protocolar, con las banderas de todas las instituciones, ya me han confirmado que vienen todas, así que va a ser un buen acto. Y bueno, esperamos a toda la comunidad interesada en escuchar ahí los festejos que tenemos protocolares, pero los festejos que tenemos para la localidad. Perfecto, así estamos hablando con el delegado municipal, Leandro Tagón, que bueno, el sábado va a ser, el sábado es la fiesta a partir de las 5 de la tarde, como él decía, en el gran escenario, con la participación de muchos artistas, para pasarla muy bien, donde habrá una gran cantina que la manejan todas las instituciones de bien público de la comunidad. Pero hoy es el cumpleaños, entonces, por consiguiente, a las 10 de la mañana, seguramente la presencia del secretario de Gobierno, José Luis Cuarlerí, va a estar entre otros funcionarios de la, digo yo, de la plana mayor del Gobierno, seguramente, ¿no? Sí, seguramente, esperamos que todas las áreas que por lo menos no tengan ninguna urgencia en la embragado para resolver, vengan a visitarnos y, bueno, pasar con nosotros este festejo. Bueno, Leandro Tagón, delegado de Obrin, gracias por atendernos y que, bueno, que pasen, bueno, muy lindo este día y el sábado con una gran fiesta que se lo merecen. Gracias. Gracias, Diego, como siempre, un abrazo para toda tu audiencia. Gracias, gracias.